¿Cómo se llama el sistema de crédito colombiano? 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 Entonces, en ese orden de ideas es bueno aprender a programar compras, pero con respecto a una vivienda. Yo compro una vivienda, ahorita vamos a ver un poquito eso más en detalle, saco una hipoteca a 20 a 30 años que ya se pueden sacar hipotecas de una vivienda, pero tienes que ser lo suficientemente inteligente en términos financieros para cortar ese rango de 30 años a 10, a 8, a 6. ¿Cómo? ¿Cómo? Haciendo aportes a capital. Anteriormente, bajo el sistema del UPAC y antes no dejaban hacer aportes a capital. O sea, mire cómo era diabólico el sistema financiero, que todavía lo es, lo que pasa es que ya se disfraza un poquito. Pero el sistema financiero no te dejaba hacer aportes a capital, como quien dice, si ya se metió en esta deuda 30 años, 30 años se queda aquí. Y si el UPAC se volteó, le pasó la deuda de 600 mil a cuota mensual a un millón y de malas. No lo quiere, la embargamos. ¿Cuál fue la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos? Esa, que un colapso de la economía infló toda esa deuda y la gente no tuvo con qué pagar. Les tocó entregar las casas. Entonces, esa deuda hay que estructurarla financieramente para mirar cuál es el menor plazo posible para pagarla. Hombre, obviamente, no todo el mundo va a tener 300 millones de pesos para ir a comprar una casa en efectivo. Ojalá. Ese sería el sueño. Pero si la vas a financiar, saber cuándo es el mejor momento y si la financiaste, ¿en cuánto tiempo vas a programar los pagos? Ejemplo. Debo 250 millones de la casa. La saqué con 70, 80 millones de inicial. Debo 160 millones de pesos. Esos 100 millones tengo una cuota mensual de 2 millones 300 mil pesos. Si cada seis meses puedo hacer un abono a capital de 4, 5, 10 millones de pesos, ese lapso de 30 años se va a disminuir a 8 o a 10. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.